Una cosa por el insta y otra distinta cuando le llega una cara de santa Pero por dentro es pura maldad, no le gusta la soledad Está muy sólida, pa' que desigualdad Siempre viste coro, tiene par de tigres que la azara Siempre llama, no le para, ya conmigo está clara Me pasé con el flow, ni lo viste Copia de mí no existe, bajé muy cabrón Tú supiste, persona que no conquiste Conmigo amaneciste Lo que yo no lo aprendiste Y con la pasión que me hiciste Eso de mí lo aprendiste